El gobierno nos dio 10 días para darnos algo y no nos han dado nada y ni sabemos nada. Hemos ido a declarar, señalamos a las personas, se les entregó fotografías de los chavos que atacaron a mi hijo, lo mataron y la verdad es que todos estamos inconformes aquí en la colonia. Y la parte que nos agravió, pues tan puro delincuentes que siempre han estado en la cárcel. Un chavo tenía 15 años, la verdad sí nos duele. Y no se vale que agarramos a cuatro y todavía al primer. El agente del Ministerio Público nos soltó y ha señalado, quitó. Mi esposa estaba declarando y nos soltaron, por eso nos separaron del cargo. Estamos hablando de unos 25 que se juntaban, pero los señalados son los que siempre me amenazaban a mi hijo. A mí me lo dijeron en varias ocasiones. Que se cuidaran a mis hijos, pues les iban a romper su madre, que los iban a matar. Y ahorita voy a llevar a mis hijos a otro lado. La verdad sí temo por ellos, por mi esposa. Su trabajo de él es ellos investigar. No que todos vienen y le preguntan a él. Él tiene que estarles dando la información y no es así. Ya, no le voy a su trabajo. Ellos no van a las casas. Ellos no van a las casas. Ellos van a enseñarles y ni siquiera hacen nada. Van los muchachos. Hay varias familias, ¿verdad? Sí. Y ahorita han declarado y los van a llamar a declarar para que, por primer punto, que esos vándalos, porque ellos sí son vándalos. A mí como el molestor que trataban en un diario, que era este drogadicto. Ayer, por eso, el agente del Ministerio Público le dijo a toda la prensa que no, porque yo le hice que hicieran la pregunta a él y él le contestó que no. Y por eso todavía, aparte, la prensa nos ataca, ¿verdad? Sí, tenía muchas amistades, como yo que me llevo con toda la colonia. Tengo 19 años viviendo aquí y me he dado respetar, mi familia se ha dado respetar. La verdad era, somos pobres, pero la neta nunca hemos estado en el bosque. O sea, no sé, nos está molestando. No sé si se nos, no sé, ¿por qué no nos hacen caso por vivir pobres? No sé, vale. Yo soy albañero, ahorita pues tengo que perder tiempo, ya por la necesidad, pero la verdad yo, y tira, mi casa, a mí se la nota hasta que me digan algo, detengan a alguien, que sea, y no quiero insultos por petadores, yo quiero a los que estoy señalando, porque ellos me lo decían a mí, cuando pasaba mi esposa también la ofendía. Y desde la primaria, uno está en el, porque esas familias trabajan, unos en gobierno, unos por esos lados, y por eso, el otro trabaja la profe, aquello que decía que los niños, que se cuidan, no sé si se tienen que cuidarse, no se maltratan, uno no los maltrate, para que les vengan a poner la masa, así, tan malentos. Mi familia dice que, me vaya para el puesto, pero se va a usar el tipo, voy a huir, la inseguridad está. No le han dado ningún papel, no le han dado nada, de la averiguación. No, nada, 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 tenemos que ir, como hoy que fue mi hermano, a ver qué le dijeron. Y nada más que los muestran. Y me dice, nada, sí, no, 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 ningún papeleo. Como fui sin abogado, a mi hijo lo golpearon varias veces. ¿Cuántas veces golpearon a Luzénio? Más antes ya lo habían golpeado como tres veces. ¿Como tres veces? Sí. A tu vaso. A tu vaso. ¿Y cómo lo habían? Tenemos demanda porque la verdad, gente que no tiene dinero, si así no hacen caso con un muerto, imagínate si vas a poner una demanda por lesiones. Cuando tienen dinero, la verdad es gente que tiene dinero, uno tiene camisarías, otro tiene tiendas, o sea, y se juntaban, hacían su bandota. ¿Y sus familias tienen más o menos de ellas? Andan en moto, andan en coche, en camionetas. Fue como una travesura para ellos. Los desaparecieron todos los días, y ya lo vinieron a tirar. ¿Con qué te golpearon? Con tubos. Con tubos. ¿Pero que te bajaron ahí en la calle? ¿O dónde estabas tú? Sí, yo estaba ahí, estaba todo el día. Él vive ahí. ¿Y dónde te pegaron? En la cabeza. ¿Te abrieron la cabeza? Sí, yo... Y pasaron riéndose todavía de mí en la camioneta. Estaba desgustados en la tarde. ¿No sabía usted todavía? No, yo no sabía nada. Pasaron y... Todavía me hicieron así. O sea, pero no les entendí nada. Si se rieron, le digo a mi vieja, no, pues, ¿qué se rieron? ¿Dónde se? ¿Lo tuvieron? Casi lo secuestraron. En una casa que ya le señalamos a la judicial también, y no existía. Es una casa vacía. Ni siquiera se han metido a ver qué hay, ni nada. O sea, yo veo que no. ¿Hay jeroneías? Dicen que voy a echar, perder la motivación, pero la verdad ya... ya no puedo más, decirles más. Gracias.